muy buenas tardes mi gente bienvenido a un nuevo vídeo para el canal este equipo me acaba de llegar hasta ayer la avería del equipo es que presenta lo que es sólo el estampar y el equipo no está encendiendo verdad vamos a verificar cómo conectarlo lo que es a la red eléctrica y verificar lo que es la avería del equipo vemos que el equipo está conectado vemos que pero acá vemos que está presentando lo que es el standby si le voy a encender vamos a encender en el standby de abajo el power bueno le voy a encender vemos que está parpadeando como que el equipo está encendiendo bueno como que está parpadeando pero no está encendiendo no que estaba todo oscuro no presenta de que está vela si lo de con esto vamos a verificamos que supuestamente el equipo está de que encendido vamos a desconectarlo lo de con este vamos a contarlo otra vez y vemos que se queda otra vez en el standby en ese caso lo que hay que verificar y no podemos explicar en lo que es en la parte de la digital porque no verificamos que es vamos a buscar vamos a poner buscamos lo que es la parte de la digital porque lo mayormente si los equipos allí si el equipo si tú le da encender es una prueba rápida y sencilla como quien dice vela si tú le de encender vemos que el equipo está encendiendo si supuestamente el equipo está encendido pero vemos que está todo igual vela no ha hecho más nada no vemos que el bombillito parpadeado que está encendiendo pero el equipo no está encendiendo es una prueba rápido como ver y no puede verificar si en verdad el problema es de la misma fuente o es de la digital ya yo sé que en ese caso es la digital que tengo que buscar ese tipo de problema porque ese tipo de problema porque el equipo supuestamente está dando a encender pero no está encendiendo entonces vamos a suponer lo voy a desconectar si el equipo enciende todo correctamente que yo sé que tienen que estar todos los voltajes y está encendiendo el equipo tiene que seguir otra vez parpadeando vela otra vez como que está teniendo y sube la pantalla si yo lo conecto si yo lo conecto otra vez automáticamente no puede estar en rojo y tiene que está prendido porque ya yo le di el equipo que está encendido vela eso mayormente en lo allí tú puedes hacer esa prueba si tú le diste encender lo de conectarte si el equipo está encendido vela lo desconecta y vuelvo a conectar tiene que volver otra vez encender pero automáticamente lo vuelvo a conectar y sale lo que es el stand by lo que es el bombillo rojo entonces vamos a ver ahora vamos a verificar lo que es el modelo del equipo para proceder lo que es la reparación del equipo vela vamos a verificar lo que es el modelo del equipo es un 49 vela enfocamos decimos 49 lh 6000 es el modelo del equipo para resolver lo que es esa avería tiene que quedarte lo que es hasta el final me la manita si eres nuevo en el vídeo hola en el canal para que te lleguen todas las notificaciones de mi vídeo pues nada vamos a empezar con lo que es la evaluación y a proceder con de tapar el equipo y aquí vemos que el equipo está de tapabla aquí vemos que tenemos lo que es la parte de la digital aquí tenemos la fuente alimentación aquí tenemos que es la de con el remo con la y aquí abajo lo que tenemos las bocinas los parlantes la base y tener el módulo wifi debajo verdad entonces vamos a verificar lo que es los voltajes de la fuente alimentación para verificar lo que es la avería para ver entonces vamos a verificar acá a ver como el tester se puede lograr visualizar mejor y acercar más mejor la cámara la cámara la cámara la cámara entonces vamos a proceder con conectarnos la genética vamos a encender el tester lo ponemos un DC tierra chasis una de la tierra chasis y verifiquemos vamos a ver acá donde dice paulón y verificamos y verificamos vamos a ver acá donde dice el próximo dice gnd esa tierra el próximo son ahí vemos como el equipo está apagado tiene que haber siete voltios cuando el equipo está encendido entonces sube a 13 voltios hola entonces seguimos vemos que éste él también siete voltios gnd y ms ahí vemos que no van a haber voltaje entonces entonces power din en el power din en el power din hay en el power din hay 4 voltios seguimos vemos que ahí hay 4 voltios 4.6 voltios ese voltaje tiene que estar ahí cuando el equipo arranca y no es un voltaje ahí porque ahí vemos que ahí en donde dice power din hay 4.6 voltios y es de 2 voltios hacia abajo 1.6 1.3 en fin porque es un pulso para arrancar los voltajes altos para encender los leds verdad entonces vemos que ahí hay 4.6 voltios que vemos que hay vemos que hay mucho más voltaje y ese y si y si hay algún pulso un pulso bajito de 1 punto y pico 2 voltios entonces tiene que estar ahí cuando la el equipo encienda verdad verdad si el equipo está apagado no puede haber voltaje acá entonces seguimos abajo 13 voltios nc que nc significa que no hay voltaje y tierra que es el segundo ese es el primero decimos el segundo aquí tierra ahí no hay voltaje entonces vamos a proceder con dar encender solo 13 voltios si le doy encender tiene que subir a 13 vamos a dar encender vemos que subieron a 13 verdad vemos que está supuestamente reporta respondiendo prácticamente bien verdad vemos que están acá los 13 voltios vamos a ver acá acá en el power on como estaba apagado no había un pulso es un pulso que viene de la digital vemos que ahí está respondiendo correctamente así que la digital porque está los 3.3 voltios pero vamos a donde dice pedín no ve el pulso de cuánto mira mejor subió ahora hay 5.4 voltios vemos que ese pulso como vuelvo le digo tiene que haber uno punto y pico o dos voltios mínimo verdad de dos voltios hacia abajo que es un pulso para arrancar los voltajes altos para arrancar los leds y vemos que ahí está supuestamente encendido si le doy a apagar vamos a darle a apagar están los 3 se lo doy a apagar vemos que bajó a 7 y el pulso vemos que ese pulso todavía está ahí hay 4.6 voltios si le doy a encender su mejor sube a 5 voltios y los 13 voltios ahí están acá a verla entonces vamos a verificar lo que es la parte de la digital porque ese ya el problema es de la digital vemos que el voltaje de acá de la fuente está respondiendo correctamente pero vamos a verificar lo que es la digital ah mira acá aquí vemos que la digital entró como una descarga eléctrica aquí vemos que aquí entró y mira que se ve que está el la tarjeta encendida como de nuevo que se ve que tal y que vamos a apagarlo vamos a ver si apaga mira lo acá se apagó debe encender de que está respondiendo correctamente pero aquí vemos que aquí entró como una descarga eléctrica lo que en esta parte de acá parece que entró por los cables de audio video donde están los cablecitos blancos rojos y amarillos vamos a verificar que acercar un poco más si voy a estar verificando a ver si fue por la misma entrada hdmi pero que si hubiera sido por la entrada hdmi hubiera sido para acá porque las entradas hdmi van derecho al micro pero estas entradas también van derecho al micro que es la de audio video entonces ya en ese caso cuando ahí vemos que hay un autovoltaje la descarga eléctrica y eso produjo que dañara lo que era la mainboard que la digital pues nada cuando son así esos casos así a veces uno trata de repararla pero cuando están así muy deteriorada porque vemos que tiene una descarga muy y tiene muchas pistas abiertas entonces cuando son piezas ahí como impresa no se puede a veces no se pueden la foto la quita pero al tener muchas líneas rotas en esa parte de acá el equipo nunca va a poder encender verdad porque tiene muchas líneas en ese pedazo acá hay una descarga muy grande y por más que sea nada más se siente que el micro está a mil que está bastante caliente eso mayormente fue el micro que se sintió esa línea va en derecho al micro la descarga lo explotó pop y ese era todo por lo que vamos a dejar lo que es servido acá lo que vamos a dejarlo porque ya este en este caso es una descarga eléctrica y lo que vamos a hacer en este caso es un diagnóstico si tú tienes la tarjeta lo que es tiene que desmontarla y ponérsela prácticamente vamos a dejar lo que es servido hasta acá para no dejarlo tan largo vemos que en este caso no pudimos hacer nada porque el problema fue la misma digital porque fue causada por descarga eléctrica pues nada lo que vamos a dejar el video hasta acá si les gusta mi video manita arriba te suscribes al canal si es nuevo lo he abandonado varios días que he tenido como 4 o 5 días que no subía video pero en este caso el problema no se puede resolver pues nada vamos a dejar el video hasta acá si les gusta mi video te suscribes al canal si de nuevo me da manita arriba para que te lleguen todas las notificaciones de mi video pues nada hasta la próxima y que Dios me lo bendiga a todos bye bye